Una de las piezas fundamentales del arte occidental Impacta al entrar al Museo Nacional de Bellas Artes Patrón de belleza femenino griego Que ha inspirado la imagen de la femineidad por dos milenios Afrodita de Capua También conocida como Venus de Capua Afrodita, esa reina del amor Y la belleza Exatemporalmente en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires Hasta febrero del 2019 En noviembre llegó a Buenos Aires acompañada de profesionales italianos Que junto al personal del museo la movieron e instalaron con mucha precisión Conscientes de que tenían en sus manos un tesoro Esta verdadera joya de casi dos mil años de historia llegó a esta capital en el marco del G20 La exhibición de esta obra es posible gracias a la gestión de la Embajada de Italia en Argentina El Instituto Italiano de Cultura y el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles Forma parte de las relaciones e intercambios culturales entre los estados italiano y argentino Llegó a la capital argentina como un gesto de amistad de Italia Visitas realmente importantes como el mismo primer ministro de Italia que vino a verla O también vino la primera dama de China Es una única ocasión El público la admira, la fotografía, no quiere perder detalle Es impresionante verla ahí apenas entrás Realmente es una obra de arte magnífica, una obra maestra Tiene una particularidad porque la afrodita esta está con un pie apoyado sobre un casco El casco de Ares o Marte, el dios de la guerra Y sostiene un escudo en el cual se refleja su belleza Entonces de alguna manera es una alegoría del triunfo del amor sobre la guerra Permanecerá aquí hasta el 17 de febrero cuando vuelva a su hogar El Museo Arqueológico Nacional de Nápoles El Museo Arqueológico Nacional de Nápoles